Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame que a mí no quiero hoy Hola, tú, tú eres el animal y yo soy el metal Te voy a hacer que aún no voy a arrojar el plan Suelo compensarlo si aceleré el pulso Oh yeah, ya, ya me voy gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Es de que tú muero sin ningún apuro Despacito Quiero tirar tu cuerpo despacito Deja que te vengas cosas al oído Para que te pude si no estás conmigo Despacito Quiero tirar tu cuerpo despacito No me aparentes el momento Siendo que es brindos en esos botones Quito Solo me aparentes el tiempo Quiere ser esa boca Los lugares favoritos No me aparentes Cruzando suave Tus men sites Todos me aparentes el tiempo ligeganos en esos muertos Tal vez, el tipo de artes pensándolo, que el tiempo intentándolo, con el tiempo girándolo, sabe que tu corazón único que hace bam bam, sabe que sabe lo está apuntándolo y bam bam, me prueba que mi boca para ver como te sabe, quiero, quiero, quiero ver con tu jugadora que te cabe, tú no te comienzas, yo me quiero, ay, 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 no es el molesto, después salvaje, pasito a pasito, sube suavecito, nos vamos peleando, poquito a poquito, cuando tú me se despeza, no me se despeza, nunca hay malicia con un delgadeza, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos peleando, poquito a poquito, y es que se abriese un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo otra fiesta, oye, despacito, y no quiero por tu jugador despacito, que aquí te digan cosas al oído, para que te decidas, estás conmigo, despacito, que aquí tengo mi cabezas despacito, me lo paredes en un laberinto, se lo pido con tus manos y grito, son los dos, 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 los dos, son 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 los dos, ¡Gracias! ¡Gracias!